Buenos días, 7 con 35 minutos de la mañana, buenos días también para usted que nos sintoniza. En este jueves efectivamente ya casi fin de semana, ¿tiene planes? Algunas actividades que son al aire libre, hay que tomar en cuenta diferentes factores. Hoy todavía mucho, mucho, mucho calor, cielo soleado, alta radiación ultravioleta y empiezan a cambiar un poquito las condiciones ya para el próximo sábado, para el próximo domingo por el potencial de precipitación, va a aumentar la humedad y la nubosidad. Ojo, sí esperamos por ahí algunos chubascos, pero serán aislados, realmente esta probabilidad de lluvia se mantiene con un bajo porcentaje, no es muy alta la probabilidad y también esperamos que sea sectorizada la lluvia. Incluso, bueno, no descartamos que esta precipitación solamente se mantenga durante el próximo domingo. Atentos a los detalles y a considerar todo lo que nos brinda la atmósfera. Para empezar durante este jueves a seguir hidratados con protector solar, 40 grados la máxima, cielo soleado, una altísima red de sol ultravioleta se lo adelantaba y ha sido el común denominador desde semanas anteriores. Hay que ya estar bien preparados, de verdad, dimensionar esas altas temperaturas y todo lo que puedan ocasionar. Por la noche, 31 grados, caluroso, pocas nubes, viento. Durante los próximos días, ya llegando el fin de semana. Para el próximo viernes y sábado, cielo soleado o parcialmente soleado. 25 a 26 grados, muy temprano y por la tarde esperamos 39. Sigue siendo un ambiente muy caluroso. El sábado, la probabilidad de lluvia en un 20%. El domingo y también el próximo lunes está sembrada la ilusión de algunos chubascos aislados. El cielo medio nublado, mínima de 24 a 25 grados, máxima de 36 a 37. Sí va a bajar un poquito la temperatura, sin embargo, hay que echarle también un vistazo a esa sensación térmica, a los altos índices de humedad que van a hacer que tengamos mucha incomodidad al momento de salir de casa, de trabajar al aire libre. Vamos a sudar muchísimo, justamente asociado a tanta humedad. Bueno, algunos chubascos no se descartan durante las próximas jornadas. Ya después, el martes, otra vez parcialmente soleado y 37 grados como máxima, irá bajando la probabilidad de precipitación. A tomarlo en cuenta, durante estos próximos cinco días, cambian un poquito las condiciones y se abre este potencial de precipitación. Hoy en puntos como Anáhuac, Lampazos, en Bustamante, Agualegua y también en Villaldama, cielo soleado, vamos desde los 40 hasta los 42 grados, se mantienen los altos valores, el cielo soleado y la escasa precipitación. Hasta aquí el reporte del tiempo y ahora mucha atención, padres y madres de familia. Les tengo una muy buena noticia para este próximo regreso a clases. En Del Sol, toda la papelería está al 3x2. Hasta el próximo lunes 24, en la compra de tres artículos de papelería, te llevas gratis de igual o menor precio. Cuadernos, lápices, plumas, colores, calculadoras, las mejores marcas, los personajes de moda. Toda la papelería está al 3x2 en Del Sol. Aprovechalo, no dejes pasar esta gran oportunidad. Esta oferta la vas a encontrar en tu tienda Del Sol favorita o también por WhatsApp, al número que está apareciendo en tu pantalla. Que no se te escape.